Hola amigos de Modo Sport Plus Hoy les tengo algo muy especial No es referente a vehículos Tampoco es referente al proyecto del BMW E90 Sino que en esta ocasión para los entusiastas de las motos Traigo para ustedes una rodada más Del Crew Navi Guatemala Que para los que no saben Yo poseo también una moto Honda Navi Y también comparto el entusiasmo Como mis compañeros por estas motos Por lo mismo me di a la tarea de ir a documentar Un poco como son las rodadas con ellos Y a pasarla bien Porque la verdad en este tipo de familias Porque son familias Se la pasa uno genial Y en este video quiero dar un especial agradecimiento A Edgar y Titi Obando Así como también a Rosita y Angel de Leon Que fueron los que estuvieron de staff También para ayudarme a realizar este video Y pues también naturalmente a Eduardo Espinosa Quien es el fundador y coordinador del Crew Navi Y también a todas las personas que asistieron A todos los miembros del Crew Que yo sé que se la pasaron bien Y que con muchas ansias están esperando este video Así que sin más que agregar Nos vamos con el video ¡Gracias! 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 ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Carlos Carías Pertenezco al mejor club de Guatemala Que es el Club Navi Estamos en la ciudad de Guatemala Guatemala En este momento salimos a rodar con el club Nosotros tenemos un grupo Aproximadamente de unas 30 personas Nos apasiona este tipo de motocicletas Para nosotros es la mejor Se puede hacer muchas modificaciones en esta moto Se puede con una mentalidad creativa Y tal vez no teniéndola Se puede hacer de todo Esta moto es bastante económica Es muy buena Automática De 4 tiempos Sencilla o sin accesorios Es completamente bonita Nosotros somos de Crew Navi Guatemala Pueden seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook e Instagram Nosotros somos una familia Aparte de ser compañeros Y aparte de tener la mejor moto de Guatemala Automática Que es completamente divertida Para manejar Uno conoce a muchas personas Y se divierte haciéndolo Los invitamos Para que se unan a nuestro grupo Y que sientan la diversión De tener una moto Tan personalizada Y tan bonita como esta Hola, mi nombre es Edu Soy de parte del de Crew Navi Mi Navi es modelo 2017 Color blanca Tiene un wrapping camuflajeado Con un corte electrónico En la parte del tanque Que es la del juego de Mario Bros La bala de Mario Bros También le he modificado Lo que es el paro Tiene sistema de escape Le he cambiado también la llanta O una llanta más ancha Para tener un mejor agarre Le he cambiado la suspensión Y varios accesorios Que le hemos ido agregando La verdad es que es una moto Que ya casi la voy Llegando a los 50 mil kilómetros Y tengo muchas experiencias en ella Una de las que bastante me ha gustado Es un viaje que realizamos En solitario con mi novia Y nos fuimos hacia el puerto de San José Sin planearlo Y fue una experiencia muy muy bonita Que disfrutamos mucho en la Navi ¿Qué tal? Mi nombre es Fabio Díaz Pertenezco a The Crew Navi Tengo un año de tener la Navi Más o menos el mismo tiempo De pertenecer al club Mi Navi es una color azul 2019 Cuando compré la moto Me interesó Me llamó bastante La atención el modelo Por ser muy práctica ¿Verdad? También por la marca Es una moto muy práctica de manejar Ya que es semi automática ¿Verdad? Cuando entré al club Me encontré con gente muy solidaria Se fomenta la hermandad en el grupo Siempre están muy activos En el grupo de Whatsapp Ya se maneja una página de Facebook Y en Instagram también Pero en el grupo de Whatsapp Siempre los integrantes Están muy activos Responden a las preguntas E inquietudes De que la mayoría manejamos En algún momento Al tener una Navi ¿Verdad? Poco a poco en el camino Conforme se va manejando Se van encontrando Nuevas adversidades Se va aprendiendo poco a poco De la moto Del camino De la carretera ¿Verdad? Siempre hay una experiencia nueva También se fomenta Las rodadas Que es algo muy bonito Salir en grupo Es una experiencia Que a mí en lo personal Me ha gustado mucho Ver otras Navis Y compartir con gente Que ha pasado por lo mismo Que uno Que te dan consejos En el día a día ¿Verdad? Hola Mi nombre es Paola Martínez Y mi moto Es una Navia María Modelo 2019 Y esta es mi primera vez Que salgo a rodar Con el Club Navi Y me ha gustado mucho Como me la he pasado Me he divertido bastante Amigas y amigos Mi nombre es Bimax Estardo García Perteneciente a The Crew Navi Quiero describirles Salgo de mi motocicleta Es una Moto Honda Navi Modelo 2018 En color rojo Las Las modificaciones Que le he hecho Básicas Podemos decir Que es la conversión De conversión a luz LED Individual a ello O el cambio Tanto de timón Como de Como del El tema del escape Yo mismo le hice Un su diseño Inspirado En la marca Max Cornet Que es algo Un cómic Que me ha llamado la atención Y parte de Marvyn el Marciano Y como experiencia En el Club Puedo decir Que me he sentido Bastante Bastante bien Disfruto al máximo Cada vez que salgo Con ellos Y por qué no Me siento como en familia ¿Qué tal? Buenos días Mi nombre es Brian Paniagua Pertenezco a The Crew Navi Guatemala Tengo una Navi Modelo 2019 Cuando compré La Navi La compré Color negra De una vez Pero quería darle Un poco de vista A la Navi Entonces le dije A mi papá Que es enderezado En pintura Que me le hiciera Una franjita A donde va el tanque Verdad De gasolina Cuando llegué A trabajar Mi papá Solo me dijo Mira ahí te pinté La moto Ahí te hice la franja Que querías Ahí mira si te gusta O ahí miras Que haces Me dijo Me dio risa Cuando fui a ver Pues ya la tenía Pintada así Como estaba Ya le había echado Rojito y todo Le echó color negro Con perla roja Y también le echó Color rojo Rojo candy Entonces Pues la verdad Que me gustó Me pintó las loderas Me gustó mucho La verdad El trabajo que hizo Se lo agradezco mucho También le hice Otras modificaciones Le cambié Suspensión Le cambié También lo que es El sillón Para los viajes largos Es un poco ya más cómodo Le cambié Lo que es el silvín Y le puse también Lo que es Un timón Son las modificaciones Que le he hecho Junto con el escape La verdad Que es una moto Muy buena Lo más lejos Que me la he llevado Es a San Juan La Laguna Sin ningún problema Me ha respondido bien No me ha dejado tirado Y económica La verdad Que para el tráfico De la ciudad También es muy buena La verdad Uno se anda Como con nada En la ciudad Entre el tráfico Les agradezco mucho Por la entrevista Y estamos aquí Con el mejor club ¿Qué tal? Buen día Soy Alan Cardona Integrante de Club Navi Mi Navi Es una modelo 2019 Está inspirada En lo que es Mi saga favorita Que es de Star Wars En específico En el robot De BB-8 Que me parece Un robot Demasiado genial Al ser Al ser giratorio Y tener una apariencia Adorable Por eso son los colores De mi moto Blanco con naranja La compré El año pasado Y la verdad Ha sido la mejor compra Que he hecho Mi nombre es Carlos Rivas Pertenezco al Club Navi Tengo una moto 110 Está modificada De escape Silvín Timón Pide vías La experiencia Más bonita Que he tenido Pues es andar en ella Y compartir con el club Son experiencias Que son únicas Y es muy bonito Experimentar Y conocer varios lugares De BB-9 Me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!